El Producto Interior Bruto de la Comunidad de Madrid ha crecido en el primer semestre de 2008 un 2,1%, es decir, tres décimas por encima de la media nacional que ha registrado un aumento del 1,8%, según revela el avance de los datos de crecimiento del PIB publicado por el Instituto Nacional de Estadística. Para el consejero de Economía y Hacienda, Antonio Beteta, la economía madrileña se caracteriza por estar más enfocada hacia los sectores del conocimiento y de la generación de alto valor añadido. Asimismo, señala que el crecimiento intertrimestral de la economía española evidencia un estancamiento, por lo que cree necesarias medidas urgentes de reformas estructurales por el lado de la oferta que dinamicen la economía y creen las bases para salir lo antes posible de la crisis y recuperar un crecimiento fuerte, estable y duradero. ¡Gracias!